El chicharito, 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 ahí, ahí la tiene Torrado, Torrado la juega por abajo, el arquero sale, la tiene Guío, no hay arquero, 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 quién le pega, quién le pega, Guío, golazo, poema de gol, apago la luz y me voy, golazo. ¡Gol! ¿Qué me importa que me asesinen la garganta mientras se maten a goles? ¡Golazo, golazo, golazo!